Si coges un mapa del mundo, te darás cuenta enseguida de que mientras América está muy lejos de Europa, África está mucho más cerca. Sin embargo, los europeos empezaron a colonizar América en 1492, mientras que colorizaron África principalmente después de 1870, durante un periodo de 40 años llamado la repartición de África, que vio como la colonización europea de África pasó de ser el 10% del territorio africano a alrededor del 90%. Durante 350 años, los europeos no colonizaron África, pero sí colonizaron América. ¿Cuál es el motivo? Hay fundamentalmente dos motivos. El primer motivo es el desierto del Sáhara. El Sáhara es el desierto más grande del planeta y atravesarlo es muy complicado para un explorador y casi imposible para un colonizador. Al sur de África hay otro desierto, el desierto de Kalahari. Pero, ¿qué pasa con la parte central de África? En la parte central de África hay otro problema. Un problema con un causante muy pequeño, pero con una gravedad muy grande. Ese problema es la malaria. Las zonas húmedas de África donde no hay desierto son el hábitat perfecto para el mosquito causante de la malaria. Los europeos enviados a África, antiguamente, caían como moscas. De hecho, solo el 10% de los primeros europeos enviados a África lograban sobrevivir. Y hasta un 60% fallecía el primer año. Todo ello como consecuencia de la malaria y de las fiebres amarillas. Así pues, lo único que podían hacer los europeos es circunnavegar África y establecer puestos comerciales de alcance muy limitado. Portugal, de hecho, navegó las costas de África para eliminar a los intermediarios árabes y conseguir mejores precios para el oro de África Occidental y las especias de la India. Pero navegar alrededor de África es más difícil de lo que parece en un mapa. Nadie sabía en aquel momento cómo era de grande África o qué forma tenía. Y además, el problema no era tanto navegar por la costa como regresar, porque regresar significaba navegar contra el viento. La llegada de los portugueses a África comenzó con la captura de Ceuta en 1415. Y a pesar de la dificultad de navegar contra el viento, Enrique el navegante pensó que se podía hacer. En 1434, sus hombres descubrieron cómo regresar desde Cabo Bollador, en el Sáhara Occidental, hasta Portugal. No está tan lejos, pero los vientos eran muy contrarios y si podía regresar de allí, lo más probable es que pudiera regresar desde cualquier lugar. Así, en 1440, los portugueses llegan a Senegal. En los años 1450, a Cabo Verde. Sobre el 1460, a Sierra Leona. En 1470, a Gana, Santo Tomé y Príncipe. En 1480, al Congo, Angola y Sudáfrica. En 1487, Bartolomé Díaz navega alrededor de Cabo de Buena Esperanza. En 1492 es cuando Colón llega a América. Pero fijaros que, en este momento, y a pesar de lo que se dice muchas veces, de que Colón buscaba una alternativa a la ruta de los portugueses, los portugueses todavía no habían llegado a la India. En 1493, un año después del descubrimiento de América, el Tratado de Tordesillas establece la distribución del mundo entre España y Portugal. En 1498, Vasco da Gama navegó alrededor del Cabo de Buena Esperanza hacia la India, demostrando que había una nueva ruta marítima hacia el este. En 1502, Vasco da Gama impone un tratado al gobernante de Calcuta y establece allí un puesto de comercio. Portugal tenía tres bases principales en África. Elmina, en Gana, Cabo Verde y Santo Tomé en Príncipe. Elmina era un fuerte construido para proteger el comercio de oro. Las otras dos eran islas y más fáciles de defender. A diferencia de lo que sucedería después, los europeos en ese momento no tenían una gran ventaja militar sobre los africanos. Así, en 1871, el mapa de África demostraba que la mayoría de los países de África no habían sido colonizados. Había solamente unas cuantas excepciones. Pero algo cambió. Y el cambio viene de más atrás. Sobre 1633, cuentan que un jesuita español descubrió que los indios de América Central usaban la corteza molida de unos árboles que ellos llamaban quina quina, siendo quina corteza, es decir, corteza corteza, para curar la malaria. Los monjes utilizaron este remedio para salvar de la muerte a la condesa de Chinchón, Ana de Osorio, esposa del virrey de Perú. A quejada de lo que entonces denominaban fiebre de los pantanos. La condesa volvió a España y recomendó el uso de la quina quina para curar las fiebres. Y así, esa corteza pasó a llamarse el polvo de la condesa. La primera planta que llegó a Europa del árbol quina quina, desde Perú, está en el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid. Los jesuitas jugaron un papel muy importante en la distribución de la quinina, que es como se llamaría en el futuro a este remedio. El historiador Max Naspi cuenta como en el mundo protestante, corteza jesuita se consideraba como un instrumento de penetración del diablo y de los demoníacos en flujos papales. La quinina era una especie de engaño para apoderarse de la salud y de las almas, así que hubo una gran resistencia a su uso. Tuvieron que pasar varias décadas para vencer ese rechazo irracional en el mundo protestante al uso de la quinina. La quinina se aisló y fue nombrada en 1820 por los investigadores franceses Pierre Youssef y Youssef Vienamé Caventou. El control de la malaria fue uno de los factores que llevó al reparto de África, pero hubo más factores. Factores económicos como la necesidad de nuevos mercados para los productos europeos en una época en que había una gran crisis económica y la necesidad de la obtención de materias primas de las que se había hecho dependiente la industria europea. La competencia entre potencias europeas que hacía de las colonias un elemento de prestigio y además la importancia estratégica para posibles guerras. Por otro lado, los avances tecnológicos que hicieron que los europeos tuvieran una inmensa ventaja militar sobre los africanos que no tenían anteriormente. En este punto fue esencial la invención de la ametralladora Maxim que en 1884, justo antes del reparto de África que veremos a continuación, permitió a los europeos disparar continuamente sin tener que recargar después de cada tiro, lo que supuso una gran superioridad en poder de fuego. Además, la mejora de las tácticas militares y la organización de los ejércitos y su disciplina también aumentó la ventaja europea en el campo de batalla. La repartición de África. La Conferencia de Berlín de 1884, también conocida como Conferencia del Congo, fue una reunión de representantes de potencias europeas, Estados Unidos y el Imperio Otomano. Fue convocada por Portugal y organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck. El propósito de esta conferencia era establecer reglas internacionales para la colonización y el comercio en África, tratando de evitar conflictos entre las potencias. Se establecieron los principios de libre navegación por los ríos Congo y Níger, se garantizó el libre comercio en la cuenca del Congo y se establecieron normas para la ocupación de territorios en África, que suponían básicamente que cada potencia europea tenía que notificar a las otras de sus reclamaciones territoriales y establecer una autoridad efectiva en la zona para validar su reclamación. Aunque la conferencia pretendía regular la competencia imperialista y reducir el riesgo de conflictos armados entre las potencias, tuvo, sin embargo, consecuencias muy negativas. África se dividió arbitrariamente entre las potencias coloniales europeas sin tener en cuenta las estructuras políticas, sociales y étnicas existentes con anterioridad, lo que ha tenido después un impacto muy duradero en el continente africano.